Se que nada pasará si mañana no me ves Y tengo que asimilar que por este... Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tanto fui un otro soñador normal Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supieras... Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!